Bienvenidos nuevamente a un video de Peruvian Sin Stem. En esta oportunidad nos encontramos junto a la comunidad de Woman in Industrial Engineering, donde nos van a contar un poco más de cómo es que se forma esta comunidad y ya más adelante les iremos contando de la alianza que hemos formado junto a ellas. Bienvenidas chicas, felices de tenerlas aquí y un gusto de haberlas conocido. Muy buenas noches a ustedes también chicas, muchísimas gracias por la invitación y por formar parte de esta gran comunidad, es un gusto también conocerlas. Desde los gracias a Zoom podemos tomar estas grandes conexiones, conectividad, nos podemos conocer desde distintos países, que es lo más importante, esa llegada que tenemos gracias a internet podemos llegar a donde sea. Entonces esa es una de las oportunidades que tenemos mediante estos medios y mediante las distintas organizaciones. Así es, un gusto Mabel, así que empecemos con la primera pregunta. En este video es un especial porque justo estamos Hillary y yo entrevistando, ha pasado casi rara vez durante todos los videos que hemos emitido, pero vamos, avancemos con las preguntas. De hecho chicas, ¿qué tal? Bienvenidas y gracias por aceptar nuestra invitación. Y a la vez empezar con la primera pregunta, que es ¿qué las impulsó a formar su comunidad? Contestando a tu pregunta, Hillary, ¿qué nos impulsó? En sí, la comunidad fue creada porque se vio la necesidad de que no había mujeres industriales en los eventos que se realizaban, digamos, en el tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia se realizaron demasiados eventos online, en donde había muy poca acogida, o sea, en eventos no participaban mujeres en el campo de la ingeniería industrial. Entonces se vio esa necesidad de crear esta comunidad que integre ingenieras industriales, tanto ingenieras y estudiantes, porque si ustedes se darán cuenta, no existe una comunidad latinoamericana totalmente enfocada a la mujer de la ingeniería industrial. Entonces, viendo esa necesidad, esa falta de participación de ingenieras en los distintos eventos, fue que se dijo, y por qué mejor no se dijo, por qué no crear una comunidad de mujeres en este campo. Entonces, de ahí nació la comunidad, desde esa necesidad, de existir una necesidad. De ahí fue. Buenísimo, buenísimo. Así que la segunda pregunta no está ya más enfocada a qué es lo que buscan lograr, cuáles son los objetivos que tiene WIE. Pues, ¿qué queremos? Nosotros en sí la comunidad quiere llegar a todos los países de Latinoamérica, no tanto también tener un enfoque y llegar también a países europeos, de otros continentes, de esta manera ir creciendo y que en la comunidad se integren más mujeres industriales. Porque si nosotros solamente nos enfocamos en un solo país, solo estamos acogiendo a mujeres con esa mentalidad, por ejemplo, de Ecuador. Aquí se puede manejar de distinta forma una mujer en el campo de la ingeniería industrial, pero en otros países puede ser diferente metodología que las mujeres simplemente en su campo laboral. Entonces, eso es buscar, es en sí que ellas también impartan, ya las mujeres profesionales impartan sus conocimientos a las estudiantes que integran la comunidad y de esta manera irles indicando de que la carrera de ingeniería industrial tiene mucho, abarca mucho, no solamente de ir a trabajar en una empresa, sino que también podemos emprender. ¿Cuáles son nuestros objetivos? En sí, ser una comunidad que integra, como ya te digo, a estudiantes y a profesionales, a que cumplan cada una de sus metas, enseñarles a que sean líderes, tanto también personalmente ellas se participen en la parte de liderazgo y sepan trabajar en equipo, ir más allá no solamente de decir yo voy a trabajar en una empresa y ya no, sino que también nosotros podemos emprender, tanto la ingeniería nos enseña también en la ciencia, lograr ese objetivo de que también las ingenieras y estudiantes se puedan ir en ese campo científico, que sí se puede, un ingeniero puede hacer ciencia, puede investigar, no solamente quedarse en un solo estudio, nada más, podemos investigar. Entonces esos son los logros y los objetivos que estamos buscando. Excelente, excelente, justo van alineados a los que tiene también Peruvianos en STEM. Así es, ¿no? Tal cual estamos de acuerdo en lo que comentas, sobre todo yo, porque estoy en ese campo de la ingeniería industrial. Y continuando con la entrevista, actualmente, ¿cuántas integran la comunidad de UI y qué actividades realiza? Actualmente, desde que nosotros hemos cogido el liderazgo, activamente la comunidad cuenta con 60 mujeres, tanto ingenieras como estudiantes. Activamente, ¿cómo te digo activamente? Porque constantemente en los eventos que se vienen desarrollando y vienen participando, ellas están activas. Pero aparte de eso, la comunidad cuenta, ponte a ver, con más de 100 mujeres en las que ellas son las que se presentan en los distintos eventos, participan en los eventos que se realizan, en cada una de las actividades. Ahorita, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que nosotros realizamos? Ahorita, en el enfoque de UI, eventos, por ejemplo, celebrar el Día del Ingeniero en cada país, en donde se invitan a las mujeres, a las ingenieras de cada uno de sus países, participar en eso, celebrar su día. También, el enfoque de un team building, que fue lo último que se hizo, una integración de las estudiantes con las ingenieras, que se conozcan entre ellas. También, un proceso también que ahorita en un programa se va a desarrollar, un programa de mentorías. Las ingenieras sean mentoras de cada una de las estudiantes, enseñarles lo que ellas ya saben. Por ejemplo, en un trabajo, cómo ir, cómo tienes que presentarte, qué es lo que enfocarte en un... Como sabemos, la ingeniería industrial abarca muchas cosas. Y tú sales de la universidad y no sabes qué quieres seguir, qué maestría quieres seguir. Entonces, nosotras creemos que las ingenieras que son mentoras, que se han propuesto ser mentoras, ellas aceptaron llevar esta mentoría, decirle, mira, estudia, haz lo que te guste. No vayas a hacer lo que no te guste, porque si tú vas a una empresa a hacer lo que no te gusta, vas a vivir una vida rutinaria y vas a estar ahí, entrancado en eso, entonces no vas a poder seguir avanzando. Porque en una entrevista que yo ya estuve con una ingeniera de España, eso fue el mensaje que ella me dijo, haz lo que te guste. No vayas a hacer lo que una empresa te imponga, no. Haz lo que te guste. Porque si tú haces lo que te gusta, realmente vas a poder crecer como persona y profesionalmente también. Entonces, esa es una de las actividades como te digo. La participación tanto de las mujeres en eventos, mentorías, los networking que se realizan. Entonces, esos son los eventos que nosotros hemos venido desarrollando desde que inició WI. Enseñarles el emprendimiento y todo eso. Ahí viene. Excelente, excelente. Qué buenas actividades. Sobre todo la de mentoría, que es muy importante, ¿no? En este campo donde todavía se necesita que más mujeres se involucren, ¿no? Porque no, la ingeniería industrial es justo una carrera STEM, que es justo lo que nosotros buscamos impulsar en muchas jóvenes a que se animen a estudiar este tipo de carreras. Así que no sé si quieran añadir algo más, si quieran hacer alguna invitación. Igual nosotros en la descripción del video vamos a dejar los links de su comunidad donde las puedan encontrar. Y ya les hemos visto que están en Instagram, están en Facebook, en LinkedIn. Así que ahí ponemos los links y unas palabras de despedida. Pues bueno, de parte de toda la comunidad WI, pues agradecemos bastante esta oportunidad. Pues ahora sí que estar en este momento, como mencionó Mabel, estar reunidas por medio de Zoom, hacer alianzas increíbles. Agradecemos a cada una, disculpen, agradecer a cada una de ustedes por estar aquí. Y bueno, Gerlith, adelante. Muchas gracias a las chicas por el espacio, por ser parte de esta alianza, por participar siempre en estos eventos, en estos programas, en estos proyectos, para poder impulsar a nuestras compañeras, estudiantes, ingenieras, a que nos apoyemos una a la otra y podamos seguir en el camino del liderazgo y desarrollándonos más en el empoderamiento de nuestras profesiones, de nuestras carreras. Y no solamente en eso, sino de cada día aprender más y poder crecer como persona también. Gracias chicas por darnos el espacio y también invitar a todas las chicas e ingenieras que nos vean por medio del canal de Peruvians, invitarlas a que sean parte de la comunidad. La comunidad las va a recibir con los brazos abiertos y pues para adelante seguir trabajando. Muchas gracias. Así es, así que muy agradecidas por que estén aquí y más bien muchísimas gracias. Gracias, estamos ahí y ya nos verán seguro haciendo algunas actividades o en algunos proyectos trabajando conjuntamente. Un abrazo para todos y gracias por este espacio. Gracias por este espacio. Nuevamente los invitamos a suscribirse al canal y a todos los que están viendo también a suscribirse y tocar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!